... Estoy conversando con el sociólogo Juan Miguel Pérez. Compartía contigo un estudio este fin de semana que es de Naciones Unidas y plantea, analiza, la calidad democrática de República Dominicana, pero también existen otros referentes, y esto mismo hacía referencia a un estudio de cómo los niños, por ejemplo, ven la democracia y que nosotros estamos en la cola, o sea, la República Dominicana está en la cola. Y bueno, yo te preguntaba de ese sentido que la gente le da a situaciones comunes, le hace parecer que son cosas extraordinarias, como que para salir una persona del barrio y hacer una denuncia tiene que ser una persona muy aventurada, siente que eso es una cosa demasiado grande. Y yo a veces he pensado, si tiene algo que ver con una cultura que heredamos del trujillismo, o sea, que en República Dominicana sí es verdad que renacimos a la democracia, pero que de alguna manera quedó ese miedo al que hacía esa referencia inoculado en nuestros huesos. No, mira, yo creo que la historia de Trujillo nos dejó lecciones que no hemos aprendido, pero ya somos nosotros los responsables de reconducirla en la actualidad de todos los días. Ya no es la dictadura de la que somos herederos, somos herederos de una clase política irresponsable, perversa, que ha construido ese miedo, porque ese miedo es el miedo de cuando se ha destruido, se ha destrozado los canales institucionales. Por ejemplo, hay que estar pegado con alguien. Yo hice un estudio en el cual más de un 70% de los encuestados que eran universitarios no tenían ningún vínculo con un senador, un político, un deportista o artista de renombre, etc. Entonces, ¿qué hacen ellos para poder hacer valer un derecho, por ejemplo, de ir y ser operado? Escribirle al director del Servicio Nacional de Salud, montar una, por Twitter o lo que sea, montar una, por ejemplo, una colecta pública. Es decir, todavía en este país, las colectas públicas para operar a niños de orígenes humildes, los mismos funcionarios la publican. Es decir, ellos mismos admiten que no tienen dinero, pero sí hay dinero para muchas otras cosas. Es decir, que hay un disfuncionamiento estructurado, no es casual, no es espontáneo, no es un accidente, es incidentado, porque así funciona el sistema político. No es que no hay riqueza, es que son mal distribuidas. Pero, ¿por qué son mal distribuidas? No es porque hay alguien que sea incompetente, no. Es porque hay una estructura de intereses mafiosos que hace que se le quite el pan, que se le quite la leche, que se le quite el cuidado a la gente, para que unos cuantos anden en yates, para que unos cuantos anden en Nueva York, en apartamentos privados, ¿entiendes? Para que alguien gane 70, 80, mil veces lo que gana un infeliz. ¿Por qué? Porque ese que gana mil veces lo que gana el infeliz empleado. Nadie lo convida a que pague de una manera decente un salario. ¿Por qué? Porque los salarios aquí son miserables. Por ley. Por ley. Es decir, cuando tú encuentras un salario que no da ni siquiera para la mitad de sufragar el costo de una canasta básica, que también el propio Estado la define, tú tienes un problema de una confesión de partes absolutamente descarada, de parte de la última autoridad aquí, en la cual la gente debiera de asumir cierto amparo, que es el Estado. Entonces, ¿por qué hace la gente? Ir y decir las cosas que tiene que decir en las formas que pueda decirse. Por eso es que tú tienes una sociedad que se ha volcado a incurrir en la carrera delictiva, porque no le han dejado más nada. Que no sea eso para poder hacerla, construirse su propia dignidad. Entonces, lamentablemente tenemos una situación, reitero, de no democracia, que en lo poco, en el último reducto que le quedaba al credo liberal, que era la libertad de expresión, todo se está desmoronando. Hay una cosa que tiene que ver con el ejercicio, porque eso es diario, es una tensión permanente. Yo, por ejemplo, digo, y siempre se lo digo a la gente con la que converso, que estamos hablando de comunicación, que hay unas tensiones que se viven en la puesta, en escena. Es decir, yo estoy aquí en el aire, yo tengo un micrófono, yo tengo que tener una cabeza, porque yo estoy improvisando de forma constante. Ahora yo estoy una hora, pero hay épocas en las que yo he estado cuatro horas con un micrófono al día. Entonces, tú tienes que tener claro cuáles son esos, los límites. Los límites que te lo puede dar la ley, hay unos límites para mí, claro, por ejemplo, la vida privada de la gente. Eso yo puedo tener al lado a alguien que está haciendo referencia a eso, pero ese no es mi asunto y mis alertas saltan. Es decir, yo tengo una alerta que dicen, hey, cerraste con puertas, cerraste con puertas, ese no es tu tema. Entonces, el cuestionamiento, por ejemplo, a funcionarios públicos, no debería ser una cosa que perturbe a un funcionario. Tú puedes cuestionar, cuando estamos hablando de un bien colectivo, es decir, nos juntamos todo lo que estamos aquí, hacemos una colecta, reunimos 20 pesos y al otro día yo pregunto, muchachos, Juan Miguel, tú fuiste quien estaba administrando los 20 pesos, ¿qué pasó? Que yo no entendí la cuenta de anoche. Fíjate, yo me descuidé mientras me estaba comiendo y no vi cómo fue. Tú no deberías decir, hey, tú me estás diciendo, ¿por qué tú tienes que preguntarme por los 20 pesos? Es lo mismo para el bien público, o sea, ese dinero que está ahí lo pusieron los contribuyentes, hay preguntas que hacer, tú las haces, si me pareció que en el camino me dijo algo que no era bien, voy donde el juez o el fiscal y le digo, mire, esa persona me ha preguntado, me ha faltado respeto. Pero hay unos instrumentos, pero esas libertades del funcionario en cuanto administrador de fondos públicos se supone que están más limitadas, y eso lo dicen sentencias, en España, por ejemplo, que el común de las personas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú lo ves en nuestro país y lo ves en la sensibilidad de que es mejor, el mensaje de que no te metas? El periodismo dominante, no las excepciones que están ahí y que son excepciones, no son las reglas, el periodismo de regla en el país está muy vinculado a las jefaturas de redacciones y a las jefaturas de redacciones a los propietarios de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen vínculos directos, porque muchas veces incluso tienen los medios de comunicación para estar en acuerdo con el poder político, porque tienen otros intereses económicos que utilizan el medio de comunicación como una moneda de transacción. Entonces, ¿qué sucede? Que la inmensa mayoría, tú haces un estudio, un inventario de hoy, la inmensa mayoría de medios de comunicación, y están invitando a postulantes políticos, pero no están haciendo el ejercicio de contrapoder, ni siquiera los funcionarios en ejercicio lo están haciendo. Es decir, que son tribunas para ratificar el sistema político, no para denunciarlo, no para revelar los mecanismos ocultos que trata de disfrazar mediante diferentes eufemismos el poder. Entonces, no hay contrapoder, al contrario, es un respaldo del poder la prensa hoy en República Dominicana, muy contrario a lo que se estilaba en los 12 años, por ejemplo, donde sí había, y eso tiene mucho que ver con la deconcentración del poder económico. Es decir, antes en los medios de comunicación, aquí había incluso hasta cooperativas, había medios de comunicación propiedad de los periodistas, pero eso ya ha pasado a la historia, y hoy lo que se tiene son corporaciones de medios de comunicación, donde se ponen a sargentos a dirigir esos medios de comunicación al servicio de los intereses del medio de comunicación, no a los intereses del servicio de la prensa, de la información, de la ciudadanía, etc. Entonces, ¿qué tiene eso de lamentable? Que reitero, ratifica un estado de cosa, o sea, lo enmascara aún más, se lo pone bonito, se lo avala, porque esto se está diciendo, sí, aquí hay apertura en los medios de comunicación, y no es así. Aquí nosotros conocemos la historia. Mira, Edith, ¿cuántos fines de semana tiene un año? ¿Cuántos años tienen Nuria Piera y Alicia Ortega denunciando de manera semanal casos de corrupción? ¿Cuántos han sido condenados? ¿Cómo es posible que hoy la procuradora del distrito, de fiscal, haya llamado por un tuit a capítulo a Marino Zapete, cuando ella es la encargada de procurar justicia a partir de una denuncia hecha pública con documentos públicos? Y no, es lo contrario, ¿entiendes? Porque este país está, ¿verdad?, ratas arriba. Todo ha sido aquí, o sea, aquí la palabra honestidad es una palabra que huele mal, ¿no? Sale, sale de ahí. ¿Por qué? Porque el que es honesto, resiste, ¿no? Está ya poniendo un pie en el zapato, un pelo en el sancocho, dentro del festín que los de arriba han asumido la cosa pública en nuestro país. Entonces, lamentablemente, vivimos, no un deterioro, vivimos una sincerización del sistema político, en sus vertientes más autoritarias, más totalitarias, y más negadoras de los verdaderos principios democráticos, que es la participación de la gente, reitero en la construcción de la historia de todos los dominicanos que vivimos y que no viven aquí, pero que tienen también su ciudadanía. Si quiere la gente verificar la calidad de la democracia en República Dominicana, ¿hay estudios que tú le sugieras, escritos? Mira, lamentablemente, la academia, porque esa es parte también de la reducción de la democracia, es decir, ha desmantelado, ha puesto a hacer que las universidades aquí sean escuelas de docencia, ha comprado a muchos intelectuales, y los organismos multilaterales están, para píchame la fácil, no al poder. O sea, están sometidos a estudios que no dicen nada, estudios que tienen muy poca relevancia para decir algo nuevo a lo que ya se sabe, que se remiten a encuestas de percepción, sin verificar cómo se construye, reitero, esa democracia en el día a día. Pero la democracia o la ausencia de democracia en nuestro país está ahí a la luz de todos los días. Y esos estudios que dicen que tú piensas que es la democracia y te orientan hacia una dictadura, lo dicen todo, lo dicen todo. El nivel, el rasgo, por ejemplo, de violencia con el que se vive en las calles de nuestro país, te dice a ti cómo la violencia estructurada ha sido asumida por la gente de manera individual para tratar de lograr lo que normalmente un Estado debería haber reformado. Ahora bien, vivimos un tiempo de redes sociales, por ejemplo. ¿Hasta qué punto? Porque ahora todo el mundo puede expresar. Y yo recuerdo, por ejemplo, yo estaba en un periódico, si iba un empresario y decía, esa noticia que esa periodista trajo no va a salir. Yo recuerdo que un abogado me dijo a mí en un pasillo, la noticia que tú hiciste ayer no va a salir. Yo no lo sabía y efectivamente no salió. Entonces, ya eso no es posible. Yo lo puedo escribir en mi Twitter o lo puedo escribir en mi Instagram. Pero el sistema se adapta, Edith. Cuéntame, rápidamente. Ya la política ha pasado a igual rango que un torneo de pelota. Ha sido tanto el desprestigio que los políticos han hecho del ejercicio de la política, es decir, el manejo de la cosa pública. Y estoy hablando del PRM, en oposición, etc. ¿Dónde están hoy las expresiones de solidaridad del PRM con Marino Zapete? No existen. ¿Por qué? Porque ellos también fueron censores en su momento. Y es una forma, una práctica de la política. Por eso la gente se ha alejado de ellos. Y por eso asume la política como si fuera un torneo de basquetbol, una chercha, un bonche, porque ese es el legado que esta clase dirigente le ha dado al país. Bueno, Juan Miguel, muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa La Cosa Como Es. Mañana, cuando sean las 11 de la mañana, si Dios quiere, aquí estaremos, a las 11 de la mañana. Aquí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!